Yo voy a traer el perro suyo, deja que el país es siempre como el viejo Puedo olvidarme de comer, ¿qué quieres decir? Te doy cinco minutos, no te es ahogaste No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te es algo de por tu libertad Ya no puedo crecer, ya sin algo perdido Les gustan salir al sol, los santos, los santos, los viejos Ven, ven, vamos, vamos ¡Fuerte los alcanzos! Santos viejos, cantando Todo el mundo ya se ve con la gente Te mandan siempre a saludarte Por eso hoy canto la alarma De las nubes del cielo, un caro quebrado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil, me hago una cruz Recuerda que ven quienes saben Siembra a mí Y ese aplauso bonito para ellas De los ojos, de tu cuento Y ese aplauso bonito, mi soledad Porque el pensamiento Y me crees ¡Te creo! ¡Te creo! ¿Te creo que mi amor y sufrido? Me creo que eso es todo ¡Te creo! Te creo que eso es lo que más ¡Te creo! Te creo que la noche se queda Sin sienta que me prove Eso quiere más difícil, me merece ¡Te creo! ¡Te creo! ¡Te creo! Gracias por ver el video.